Todas las personas estamos registradas en las centrales de riesgo, pero hay reportes positivos y reportes negativos. Por eso es superamente importante que conozcas si está reportado positivamente o negativamente. Y eso te lo voy a explicar en este video. Adicionalmente, también te voy a indicar qué debes hacer si tienes un reporte negativo. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, finanzas, gastos, ahorro, y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Lastimosamente, muchas personas cuando van a solicitar un crédito, una tarjeta de crédito, les dan la mala noticia de oye, está reportado en las centrales de riesgo. O tienes un reporte negativo y no te puedo dar el crédito. Y es muy triste, ¿cierto? Porque realmente tú vas con toda la ilusión de que oye, préstame, necesito esta tarjeta de crédito y no te la dan. Por eso es superamente importante que conozcas, que conozcas y identifiques cómo puedes consultar tu puntaje crediticio gratis. Por eso, te voy a mostrar aquí diferentes aplicaciones para que las puedas chequear desde tu celular o desde tu computador y puedas conocer tu puntaje crediticio. ¿Listo? La primera aplicación que vas a instalar desde tu celular es Quip. Con esta aplicación, lo único que necesitas es poner tu cédula, tus datos principales y tu fecha de nacimiento. Y ellos van a hacer una consulta en data crédito. Sí, efectivamente, y esta consulta es gratis. Allí, si tienes un puntaje menor a 700, es porque puede pasar dos cosas. Uno, tienes un reporte negativo. O dos, hasta ahora estás empezando a construir vía crediticio. Recuerda que en un video anterior te hablé sobre cómo subir el puntaje crediticio. Es de una forma bastante sencilla, pero que tienes que hacer de una forma inteligente. Si tienes un reporte negativo, te va a salir aquí en la descripción, donde te va a mostrar los diferentes tipos de créditos, obligaciones financieras que has tenido y que tienes vigente. De esta forma, vas a conocer gratuitamente en Quip cómo puedes llegar a conocer tu puntaje crediticio y si estás reportado. La segunda aplicación es Soy Yo. Soy Yo tiene convenio con TransUnion o Sifin, como se conocía anteriormente. En esta aplicación, también puedes conocer el puntaje crediticio y cuáles son los reportes positivos y negativos que han hecho las instituciones financieras, todas las empresas de telecomunicaciones y cualquier entidad que haga estos reportes. Entonces, de esta forma, tanto con Quip como con Soy Yo, puedes conocer si estás reportado. Recuerda que con cualquiera de las dos, si tienes puntajes menores a 700, debes chequear si ya estás entonces reportado negativamente. Hay personas que me preguntan, bueno, ¿qué hacemos si no podemos chequear en estas aplicaciones? En diferentes ciudades, como Bogotá, Medellín, tú puedes visitar las oficinas centrales de data crédito y puedes llegar a consultar allá directamente. También recuerda que data crédito tiene un plan que se llama Mi Data Crédito, donde tú puedes llegar a consultar, obviamente aquí sí pagando un monto, detalladamente e incluso te hacen una recomendación sobre tu puntaje de crediticio, cómo puedes llegar a mejorar ese puntaje. Allí te van a aparecer efectivamente tus reportes positivos y negativos. Todas las entidades generan este tipo de reportes. Si tú tienes una tarjeta de crédito, te va a salir allí cómo ha sido tu historial crediticio con ellos. De esta forma, si has entrado en Mora, vas a tener un reporte negativo. ¿Qué significa un reporte negativo? Un reporte negativo se puede dar por primero que efectivamente entraste en Mora después de 30 días con alguna obligación. Puede ser, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Segundo, que te hicieron fraude o un tipo de estafa. Esto puede ocurrir, y les cuento un caso personal, de una persona familiar donde hicimos la investigación justamente a través de la aplicación de Soy Yo y salía un reporte negativo. Se nos hizo supremamente extraño. Y es que esta persona sufrió de un fraude porque suplantaron su identidad. Entonces, mucho cuidado porque puede ser que tú seas una excelente persona pagando, pero si sufres un fraude, puedes tener un reporte negativo. Recuerda que las entidades que hacen reportes son no solamente los bancos, sino también otros tipos de instituciones como son cooperativas, como son las empresas de telecomunicaciones y servicios públicos, entre muchas más. Si tú, por ejemplo, quedaste en Mora por tu plan de celular, lo siento, vas a tener allí un reporte negativo. Entonces, mucho cuidado con cualquier obligación que tengas. Pero aquí ya te expliqué rápidamente con Quip y Soy Yo y Miata Crédito cómo puedes consultar si está reportado positiva o negativamente. La segunda pregunta que te debes hacer es ¿Cuánto dura mi reporte negativo? En este momento hay una ley que se llama Ley de Borrón y Cuenta Nueva que te estaré explicando a lo largo de este video. Pero es súper importante que tengas como referencia que el tiempo que va a durar un reporte negativo es hasta el doble del tiempo que entraste en Mora. Es decir, que si tú pasaste seis meses de Mora, el reporte va a quedar por 12 meses. Si es hasta dos años, vas a tener hasta cuatro años tu reporte negativo. ¿Listo? Entonces, ten mucho cuidado de realmente tratar de no entrar en Mora en una obligación porque sabes que vas a tener mucho tiempo ese reporte negativo. Entonces, estoy seguro que tu pregunta ahora es Brian, me acabo de dar cuenta que estoy reportado negativamente. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de ese reporte? Esto va a decir aquí el proceso. Lo primero es no necesitas ningún abogado ni asesor por el estilo. Eso lo puedes hacer tú. Y ese es mi mensaje que te quiero transmitir acá. Ojo con las estafas. Hay mucha gente que te trata de buscar por Facebook y otras aplicaciones donde te dice te saco de tu reporte. No es necesario. Lo puedes hacer tú. Entonces, lo primero que vas a hacer es que tienes que consultar con la entidad que te reportó a ver qué puedes hacer. Imagínate que tú tienes una deuda con una tarjeta de crédito. Dejaste pagarla 30, 60, 90 y eso. Entonces, te vas a comunicar con ellos. Lo puedes hacer telefónicamente o vas a las oficinas. Y vas a hacer un negocio. ¿Listo? Vas a tratar de negociar con ellos para que puedas pagar este monto. Es fundamental que pagues. Lo siento mucho. Aquí no hay créditos gratis o algo por el estilo. Si quieres salir de los reportes negativos tienes que pagar. Vas a cancelar la deuda. Pero aquí te voy a dar un tip. El tip de Brian. Lo que tienes que hacer es tratar de negociar con descuentos. Sí. Así como me escuchas. Por ejemplo, imagínate que debes un millón de pesos. Entonces, tú puedes tratar de negociar con ellos para decir mira, yo no te pago todo el millón sino que de pronto puedo llegar a pagarte en tres cuotas cuatro cuotas, cinco cuotas tú lo defines y adicionalmente yo te pago de pronto a una sola cuota pero hazme un descuento sobre el valor de los intereses de mora por ejemplo. Y eso lo puedes llegar a hacer porque a las entidades financieras les interesa recuperar parte de su dinero. Por eso es supremamente importante que seas inteligente y negocies con ellos. El segundo caso es que la entidad ya haya vendido esa cartera esta mora a entidades de cobranza. Sí. Como Refinancia que es una de las más conocidas. Estas entidades se van a comunicar contigo permanentemente tratando de cobrarte este dinero. Con ellos también puedes llegar a negociar tu deuda. Te voy a explicar aquí algo que funciona internamente en las entidades financieras. Esa deuda que por ejemplo tú tenías de un millón de pesos ellos se lo venden a estas empresas por un valor muy muy pequeño. Por ahí entre 10 a un 30% de la deuda original. Entonces ellos lo venden por ahí entre 100 mil a 300 mil pesos. Y Refinancia obviamente lo que va a tratar de buscar es generar una ganancia sobre ese valor que compró esa cartera. Entonces imagínate ya tú realmente no tienes que pagar el millón de pesos porque ya se hizo un descuento. Tú por eso lo que puedes llegar a hacer es hablar con la entidad como en el caso Refinancia o cualquiera de estas otras casas de cobranza para negociar con ellos también. Y es importante que identifiques quién te está reportando. Si es la entidad original o si ya es la central de cobranza. Tenlo muy presente. El siguiente caso en que tú puedes llegar a eliminar tu reporte negativo es cuando las deudas han prescrito. ¿Qué es esto? Es un término realmente un poco legal pero voy a tratar de explicártelo aquí fácilmente. Imagínate que has caído en una deuda y han pasado un cierto número de años. Como el proceso jurídico ya no se puede hacer o ya todo el proceso cobro ya se pasó ya se venció. Entonces en este caso la deuda se dice que se prescribe. Generalmente es un periodo máximo de 8 años de acuerdo a la ley de Avias Data. Entonces si la deuda pasó ya de 8 años y tú todavía tienes ese reporte tú puedes hacer una solicitud formal tanto a la entidad financiera que te reportó como a la central de riesgo para que te eliminen ese reporte negativo. Entonces es una forma interesante pero obviamente siempre estén presente trata de no llegar a ese escenario. Si no puedes averiguar de acuerdo a las aplicaciones que te he mencionado si tu deuda ya prescribió o no. Hay un caso parecido al de la prescripción de la deuda y es la caducidad del reporte. Puede ser que la deuda no haya prescrito pero que el reporte haya tenido más de 8 años también. En ese tipo de casos tú puedes hacer una solicitud también a las centrales de riesgo para que te eliminen ese reporte. Esto se conoce como caducidad del reporte. Hay un tiempo máximo en que los reportes negativos puedan llegar a estar. Esto también está asociado a la ley de Avias Data y a la ley de Borrón y Cuentanueva que es justamente la siguiente estrategia. La ley de Borrón y Cuentanueva es la mejor forma en este momento para que saques ese reporte negativo. Si tú has tenido una deuda en mora y la cancelaste hasta el 29 de octubre del 2022 esa deuda o ese reporte como tal te va a aparecer en un plazo máximo de 6 meses. Después de los 6 meses la central de riesgo te debe eliminar ese reporte. Entonces es una excelente oportunidad. Ten presente para que la ley de Borrón y Cuentanueva te aplique primero debes cancelar antes del 29 de octubre del 2022. Segundo la deuda debe estar completamente cancelada. Si por ejemplo tú haces un plan de pagos y no cancelaste toda la totalidad antes del 29 de octubre no puedes aplicar la ley de Borrón y Cuentanueva. La ley de Borrón y Cuentanueva es como una amnistía. Es un periodo de perdón donde realmente lo que estamos haciendo es oye yo sé que pronto tú entraste en una mora por alguna situación especial. Entonces ¿cómo puedes llegar a salir? Vas a negociar con la entidad financiera con la casa de cobranzas vas a validar si tú efectivamente ya cancelaste esas deudas. Si no las has cancelado págalas lo más pronto. Una vez lo canceles automáticamente esperas seis meses y después de los seis meses la central de riesgo te debe quitar ese reporte negativo. Es una excelente forma de salir de esa calificación mala en tu puntaje de crédito. Entonces te preguntarás ¿qué pasa si no alcanzo a utilizar la ley de Borrón y Cuentanueva? En ese caso va a aplicar la ley anterior donde el periodo máximo de vigencia de esos reportes negativos va a ser de cuatro años. Entonces si tú lastimosamente no alcanzas a eliminar ese reporte en este periodo vas a tener cuatro años máximo para que ese reporte salga. Aprovecha esa situación en este momento trata de salir de esas deudas lo más pronto posible. Hay un caso especial y es ¿qué pasa si tú cancelaste la deuda o la deuda prescrito o ya pasó el tiempo máximo de reporte? En ese tipo de casos si la entidad la central de riesgo no ha eliminado ese reporte tú lo que vas a hacer es solicitar a través de una carta formal una eliminación del reporte negativo. Para eso necesitas uno hacer y presentar una carta a la entidad que te está reportando y a la central de riesgo. Dos esta carta debe tener toda tu información personal. Tres debes adjuntar las pruebas de que por ejemplo ya has hecho el pago o de que efectivamente hiciste la solicitud a la entidad hace cierto periodo de tiempo y ya te habían dado respuesta. Cuarto debes indicar las fechas y los periodos en los que han ocurrido los hechos. Esto es como si fuera una solicitud formal legal y posteriormente vas a adjuntar obviamente otro tipo de soportes que tengas como documentos como cartas y todo esto se lo vas a presentar a la central de riesgo. De esta forma por ley la entidad va a tener un tiempo específico para darte respuesta y si efectivamente tú con ese derecho con esa carta que has solicitado es válida te van a eliminar ese reporte negativo. Pero ojo fundamental debes estar al día. Ya has aprendido cómo conocer tu puntaje de crediticio a través de las aplicaciones y también has empezado a conocer cómo solucionar este problema. Primero debes pagar las deudas que tengas. Segundo en el caso que sea algún tipo de suplantación de identidad debes adjuntar y solicitar a las entidades correspondientes a la central de riesgo y a las entidades financieras que te elimine ese reporte y se haga una investigación correspondiente. Ten presente que debes también presentar una denuncia. Utiliza la ley de Avias Data y la ley de Borrón y Cuenta Nueva. Son las leyes que te pueden ayudar a eliminar ese reporte negativo lo más pronto posible. Si ya lograste que te hayan eliminado ese reporte negativo ¿qué puedes hacer? En este caso lo que vas a hacer es buscar mejorar ese puntaje crediticio. Para eso recuerda que hay diferentes estrategias como te lo mencioné en un video anterior. Primero debes empezar a generar una vida crediticia sana puedes empezar simplemente con un plan de celular con un plan de telefonía y empiezas a buscar de una forma inteligente algunos productos de crédito como puede ser una tarjeta de crédito como puede llegar a ser un crédito libre de inversión un crédito de libranza lo vas haciendo de una forma lenta pero con inteligencia recuerda que el puntaje de crediticio no te lo van a subir de un día para otro talmente necesita mostrar la puntaje de crediticio es como mi hoja de vida es donde yo muestro efectivamente que tengo una buena salud financiera por eso es fundamental entonces de esta forma vas a poder mejorar y eliminar ese puntaje de crediticio de tus reportes y vas a poder empezar a solicitar los créditos que tú quieras si te gustó este video simplemente dale un gran like y suscríbete compártelo con aquellas personas que consideres que deban necesitar y saber sobre cómo mejorar su puntaje de crediticio y cómo salir de esos reportes negativos y también recuerda que yo soy Brian Rojas tu entrenador financiero y que el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica nos vemos la próxima semana con mucho más contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!